Durante años, la magia de Disney nos ha llevado a un sinfín de mundos de fantasía de la mano de personajes increíbles, valientes princesas, héroes soñadores y seres mágicos. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra nueva serie, la Enciclopedia del Bien, en la que descubriremos su origen y qué pasó después del Felices para Siempre. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Kronk. Kronk es el adorable, torpe, divertido y musculoso ayudante de Isma en Las Locuras del Emperador, película estrenada en el año 2000, protagonista de su secuela Las Locuras de Kronk del 2005 y es uno de los principales personajes de la serie animada Las Nuevas Locuras del Emperador, transmitida por Disney Channel del 2006 al 2008. A finales de los noventas, Disney planeaba una película basada en la cultura inca, la cual se titularía Kingdom of the Sun. Por diversos problemas creativos, el proyecto cambió de manos y fue reestructurado a lo que conocemos hoy en día como Las Locuras del Emperador. Una película con una mayor dosis de humor, aquí fue donde se introdujo al personaje de Kronk. Para su creación, los animadores se inspiraron en el actor estadounidense Patrick Warburton, quien es muy alto y musculoso, pero al mismo tiempo adorable y súper divertido. Por supuesto, el actor terminó interpretando a Kronk e improvisando varias bromas y diálogos del personaje. Kronker, mejor conocido como Kronk, nació un 27 de noviembre. Era hijo de un hombre de baja estatura, pero grandes expectativas, llamado Papi. Muy rudo y muy estricto. Kronk era muy diferente a su padre, era soñador y distraído. Estaba interesado en seguir sus pasiones, como cocinar, bailar y ser un scout. Pero su padre quería que hiciera actividades más varoniles, por decirlo de alguna manera, y que se enfocara en actividades que le conseguirían un futuro ideal, que para él era tener una casa en la colina, una esposa e hijos. Y cuando lo decepcionaba, usaba sus clásicas expresiones. La ley del hielo, la cara del diablo, la mueca del desdén, el rechinido dental, la mirada de águila acusadora, la ira fulminante contenida, y la peor de todas, la nariz susurrante del rechazo total. Kronk intentó reprimir sus deseos y se esforzó para conseguir la aprobación de su padre. Fue al colegio y participó en actividades que su padre aprobaría, como el club de lucha y varios deportes. Esto lo convertiría en alguien súper competitivo, pero no pudo alejarse de la cocina ni de sus demás pasiones. Se convirtió en un inca scout y aprendería el idioma de los animales del bosque. En el colegio formaría parte de la estudiantina, aprendería macramé y hasta estuvo dos semestres en la clase de ballet. Kronk estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para conseguir la vida ideal que su padre quería para él, así que aceptó ser el asistente de Isma, la consejera del emperador Cusco, quien cambiaba de asistentes cada cierto tiempo, siempre eligiendo jóvenes apuestos, musculosos y manipulables. Por supuesto, Kronk encajaba perfectamente en el perfil. Ayudó a Isma con sus malvados planes hasta su despido, entonces conspiraron para matar al emperador Cusco. Sí, Cusco, Cusco. Sin embargo, Kronk confundió los venenos y le dio extracto de llama. Noqueó al emperador, ahora convertido en una llama, e Isma le ordenó sacarlo de la aldea y terminar el trabajo. Lo puso en un saco y lo arrojó al río. Por supuesto, inventó y cantó su propia música de fondo. Sin embargo, Kronk tenía conciencia, así que salvó a Cusco de caer por una cascada, pero perdió el costal que terminó en la carreta de Pacha. Cuando Isma se enteró de que Cusco seguía con vida, salieron a buscarlo a la jungla. Con sus habilidades de scout, Kronk lo rastreó y ahí conoció el restaurante La Cabaña de Mutka. Persiguieron a Cusco y a Pacha y llegaron antes que ellos al laboratorio. Por cierto, sigo sin saber cómo. Ahí, Isma le lanza una daga a Kronk y le pide que mate al emperador. Kronk realmente no quiere asesinar a nadie, por lo que Isma comienza a insultarlo y a sus empanadas de espinaca. Kronk le arrojó merecidamente un candelabro a Isma, pero se salvó milagrosamente y arrojó a Kronk por un ducto, el cual terminaría saliendo por una compuerta del palacio en la que más tarde, por mera casualidad, aplastaría a Isma convertida en gato salvando al emperador. Tras esto, su vida mejoró considerablemente. Por fin siguió sus pasiones y fue contratado como chef y repartidor de la cabaña de Mutka. Se ofreció a ser líder de los scouts del campamento Chipamunca y durante un tiempo tuvo bajo vigilancia a Isma en su forma de gato. Su bondad y carisma pronto hicieron que se ganara el corazón de todo el pueblo, pero aún no tenía la aprobación de su padre. Después de un tiempo, Isma logró regresar a su forma humana y espiando a Kronk y a sus amigos de la casa de ancianos, ideó un nuevo plan para regresar a la cima y engañó a Kronk para que le ayudara a vender una falsa poción de juventud a sus amigos. Con este engaño, Isma y Kronk ganaron muchísimo dinero, pero los ancianos quedaron en bancarrota y tuvieron que vender el asilo. Kronk, quien estaba cegado, compró el terreno del asilo y por fin construyó una lujosa casa en la colina con una piscina y minigolf y envió una carta a su padre para darle las buenas noticias. Sin embargo, Kronk se dio cuenta de su horror y de que la poción era falsa. Confrontó a Isma y le cedió su mansión a los ancianos para que la usaran de asilo. Más tarde llegó el momento de la competencia Inca Scout Anual, la cual Kronk había ganado dos años seguidos con su tropa y competirían contra la tropa de la comandante Birdwell o la comandante Avelinda. Kronk y Avelinda tuvieron una química inmediata, pero ambos se dejaron llevar por su espíritu en extremo competitivo y se convirtieron en rivales. La competencia presionó demasiado a los niños, quienes dejaron de divertirse y se obsesionaron con ganar. Kronk y Avelinda, arrepentidos, hicieron las paces y se enamoraron mientras cocinaban pan de pasas y bailaban al ritmo del Let's Groove del grupo Erdwine on Fire. Simplemente pasaron la mejor noche de su existencia juntos. Y Kronk le escribió a su padre para informarle que por fin conoció a la chica indicada para formar una familia. Pero todo se arruinó cuando Tipo hizo trampa en la competencia final, gracias a las erróneas enseñanzas de su comandante. Kronk tomó responsabilidad de sus actos y Avelinda lo dejó y le pidió que no volviera a llamarla. Muy triste, Kronk siguió con su vida, pero pronto recibió un llamagrama urgente de su padre, avisando que iría a visitarlo a su casa en la colina para conocer a su esposa y a sus hijos. Kronk le contó su historia a sus amigos quienes se conmovieron y decidieron ayudarlo haciéndose pasar por su esposa y sus hijos, todos al mismo tiempo. Por supuesto, el plan terminó muy pero muy mal. Sin embargo, Papi se dio cuenta de que su hijo estaba rodeado de muy buenos amigos y que estaban dispuestos a todo. Y además descubrió que estaba trabajando como chef para el restaurante. Por fin sus pasiones habían rendido frutos y no había cambiado su forma de ser. Así que por fin Papi le dio su aprobación y levantó su pulgar en alto. Tipo se disculpó y le contó todo a Avelinda y llegó de último momento para sorpresa de Kronk. Sin duda, estaban enamorados. En los créditos finales de las locuras de Kronk descubrimos que la pareja se fue de viaje en crucero junto al padre de Kronk, el emperador, Pacha y su familia. Viajaron por todo el mundo e incluso fueron a Disneyland. Finalmente se casaron y por fin compraron su casa en la colina. Y ese sería el final de la historia, a menos que tomemos como canónica la serie Las nuevas locuras del emperador, en la que Cusco es obligado a cursar el colegio para ser nombrado oficialmente emperador en la Academia Cusco, una escuela bajo las órdenes de la directora Amsi, quien era Isma disfrazada. Ahí Kronk volvió a ser un estudiante atleta y muy popular y al mismo tiempo el torpe ayudante de Isma. Al final de la serie, Kronk ayuda a Cusco para que se gradúe y se convierta en emperador, por lo que al recuperar su puesto, Cusco lo nombró asistente del emperador y convirtió a Isma en su secretaria. ¿Qué final prefieren? En cualquiera de los dos, estoy seguro que Kronk y Poo y Abby Poo vivieron felices para siempre. Como lo mencioné anteriormente, Kronk fue interpretado por el actor Patrick Warburton. En España fue interpretado por el actor David García Velázquez. No, no es culpa tuya. No es una persona fácil de tratar. Tiene un corazón duro, créeme. Y para Latinoamérica fue interpretado por el actor de doblaje Rubén Cerda, quien ha interpretado a otros personajes de Disney como a Mickey Mouse, Struddle en Bichos y a Oogie Boogie en El Extraño Mundo de Jack. ¿Alguna duda, lindo? Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho toro, lo tengo. Y esta fue la historia de Kronk. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Déjenme su opinión en los comentarios, como al personaje de Disney que les gustaría ver próximamente en la enciclopedia del bien. Tengo tres importantes anuncios que hacer. El primero de ellos es invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal de terror, el cual se llama Macabra. Actualmente nuestro contenido principal es un podcast en el que contamos historias paranormales. El link se los dejo en la pantalla final y en la descripción. Los siguientes anuncios son las dos nuevas metas del canal. La primera meta es llegar a 20.000 seguidores en Instagram. Cuando esto pase, subiré la historia de Thanos en los cómics a la enciclopedia del mal edición Marvel. Recuerden que la cuenta es arroba cinemaclub.yt Y el tercer anuncio es que cuando lleguemos a 300.000 suscriptores en el canal de YouTube, subiré la enciclopedia del mal de Hades, dios del inframundo. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos personajes de Disney. Yo soy Chris Stonehead, esto es la enciclopedia del bien de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!